Como te contábamos en el comienzo, viajar a Francia se volvió en el último tiempo cómodo y barato porque el gobierno francés puso en vigor este sábado una normativa sanitaria de frontera más flexible. La decisión de aligerar los controles fronterizos va en línea con la disminución de la intensidad de la variante Omicron en todo el mundo y de los altos niveles también de vacunación que como siempre rescatamos es muy importante. En cuanto a las personas no vacunadas procedentes de países donde el virus circula con mayor intensidad tendrán que seguir presentando un test negativo y justificar la necesidad imperiosa de viajar hacia Francia. Las autoridades de este país se reservan el derecho a someter a personas que ingresen al país a test aleatorios y también para imponerles cuarentenas en caso de que den positivo. Por último hay que destacar las nuevas reglas que podrán adaptarse en función de la evolución de la situación sanitaria y en coherencia con lo que haga el resto de los socios europeos indicaron en un comunicado oficial que si bien remarca claramente la buena noticia de que viajar a Francia se volvió en el último tiempo cómodo y barato para que ayude un poco más a la reactivación turística también siguen rigiendo algunas normativas que tienen que ver con el COVID-19. Bien, volvamos a Panamá para hablar como te adelantaba de las conclusiones del Adventure Next Latin America ya que la OMT ha acogido con satisfacción el compromiso asumido por los líderes del sector turístico en esta cumbre para reorientar el sector hacia una mayor resiliencia y sostenibilidad. En este encuentro profesional del sector participaron los ministros de turismo de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Honduras junto con representantes de alto nivel de los gobiernos de Brasil y Jordania. A ellos se unieron los líderes del sector privado reunidos por la Adventure Travel and Trade Association. La cumbre culminó con la firma por todas las partes de la Declaración Transformación hacia el Futuro del Turismo. Un claro compromiso para actuar en relación con el llamamiento de la OMT a que los sectores público y privado trabajen juntos y aprovechen la oportunidad de situar la sostenibilidad y la inclusión en el centro del reinicio y la recuperación del turismo. La declaración afirma, El futuro del turismo está en la colaboración y en poner la sabiduría ancestral de las comunidades locales e indígenas y los más avanzados conocimientos científicos y económicos al servicio de la custodia a largo plazo de unos ecosistemas integrados. Al mismo tiempo, la declaración también deja claro el compromiso de los firmantes de avanzar en la transformación hacia una economía turística neutra en carbono y más resiliente desde el punto de vista social. En noviembre, Panamá fue uno de los primeros signatarios de la Declaración de Glasgow sobre la Asociación Climática en el Turismo lanzada por la OMT en la COP26. Muy buenas conclusiones salen de este encuentro, entonces realizado esta cumbre realizada en Panamá la pasada semana. Esperamos, por supuesto, poder acompañar esta decisión y verlo en acciones claras y concretas en el día a día del turismo. Bueno, de Panamá viajamos, como lo comentábamos, hacia la República Argentina porque en la costa celebran una temporada que hasta ahora es récord. Así lo dijo el presidente del Ente de Desarrollo Turístico de la Costa, Ezequiel Caruso, que también precisó que recibieron la visita ya confirmada hasta ahora de 2.180.000 personas, lo que representa una ocupación aproximadamente del 95% y destacó, tenemos una temporada récord con muchas expectativas para marzo inclusive, siendo esta una verdadera buena noticia en la reactivación post pandemia. Según las encuestas, el 50% de las personas que nos visitaron en enero van a volver durante el año, también indicó el funcionario. En ese sentido, Caruso puntualizó que la extensión de la temporada siempre fue nuestro objetivo y subrayó que marzo es un mes donde se puede ofrecer beneficios a través de los prestadores turísticos que llamen a los visitantes a Carnaval o también a Semana Santa. El titular de EdeTour también destacó la importancia de los programas nacionales y provinciales que incentivaron el turismo que fue golpeado claramente en el último tiempo durante los dos años de pandemia de coronavirus. En esa línea también resaltó el programa Previaje, que es impulsado, como siempre lo contamos, por el Ministerio de Turismo porque permitió a los visitantes que pudieran comprar con una devolución del 50% que nos posibilitó tener una base de ocupación importantísima, destaca también el funcionario. Asimismo, resaltó que el impacto del programa del viaje de egresados que lanzó el gobierno de la provincia de Buenos Aires les permite a los chicos que no pudieron viajar por la pandemia venir a partidos como el de la costa, lo que también contribuye también a extender nuestra temporada que generalmente empieza a tener su pico en el mes de febrero y ahora esperamos que en el mes de marzo también sea un éxito. Bueno, nosotros en este programa hemos hablado mucho sobre lo que significó previaje en un país como la República Argentina. En este caso, hablando específicamente de la costa, en un verano con números increíbles, casi el 95% de ocupación, extendiendo la temporada del mes de febrero, incluso hacia el mes de marzo, esperando los mismos números y la misma cantidad de personas. Habla a las claras el muy buen trabajo que se está realizando en ese país, en esta reactivación en el año 2022. Muy bien, sabemos que la semana que viene, del 23 al 25 de febrero, se va a estar llevando a cabo la Feria Anato en el predio Coferias en la ciudad capital de Colombia, Bogotá. Y una muy buena noticia que tenemos para compartir es que este año la presencia de los departamentos colombianos va a ser mucho mayor, va a tener una presencia realmente muy notable en comparación a años anteriores, ¿no? Estamos muy positivos con la realización de esta versión de la vitrina turística de Anato. Vemos que cada vez más las autoridades gubernamentales locales muestran interés por ser parte de la vitrina y exponer sus atractivos, pues este espacio es ideal para establecer o fortalecer contactos comerciales que les permitan exponer el portafolio de productos y servicios que tienen preparado para ofrecerle a los viajeros. Explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, quien en una hora aproximadamente va a estar dando una conferencia de prensa virtual en las redes para compartir todo lo que se espera, ¿no?, para la semana siguiente. Como todos los años, y gracias al Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, a través de los recursos parafiscales, los 32 departamentos de Colombia estarán presentes en el evento. Sin embargo, para esta oportunidad, existe interés de empresas nacionales de participar a través de sus entidades territoriales en espacios independientes, como lo son Girardot, Barichara, Armenia, Villa de Leiva, Soacha, Monterrey y Buenaventura. Igualmente, se contará por primera vez con la participación de Cincelejo, Pasto, Tumaco, Yopal, Cajicá, Riohacha, Leticia, Granada, Tenjo y La Dorada. A la fecha, tenemos el registro de aproximadamente 9.000 inscriptos. Estimamos que para esta versión del evento tengamos un crecimiento en el ingreso de participantes profesionales del 20%, concluyó la dirigente gremial. En esta ocasión, la vitrina turística de Anato es específicamente orientada hacia el público profesional. Son tres días de exposiciones, por supuesto, pero sobre todo de ruedas, de negocios, de reuniones. Así que, sin dudas, los avances para el turismo, sobre todo colombiano y latinoamericano, serán muy grandes en la semana que comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!